Cuando Will Smith anunció su dimisión de la Academia de Hollywood la semana pasada, dejó a la institución sin uno de los mayores castigos con los que podían haber sancionado la bofetada que le propinó a Chris Rock en la última gala de los Oscars. Después de que el cómico hiciera un chiste de mal gusto sobre la calvicie de Jada Smith, que sufre alopecia, la Junta de Gobernadores de la Academia no obstante ha encontrado una forma de añadir otras consecuencias para Smith por su acción. Este viernes, tras una reunión de casi tres horas, esta Junta, que se compone por 54 miembros, incluyendo personas como Steven Spielberg, ha decidido vetar a Will Smith durante 10 años de los Oscars y de otros eventos de la institución, tanto en persona como virtuales. La decisión significa, entre otras cosas, que Smith, premiado este año como mejor actor por el trabajo en el Método Williams, no podrá seguir el año que viene en la transición de entregar la estatuilla al mejor actor. Lo que la decisión no parece afectar al potencial de Smith de volver a ser nominado o incluso volver a ganar en la próxima década. La comunicación oficial de la Academia emitida este viernes sobre la sanción no menciona esa exclusión, que era una de las posibilidades de castigo, pues las normas de la institución estipulan que entre las sanciones que se pueden imponer está la de perder de forma temporal o permanente la elegibilidad para recibir premios de la Academia. Smith, que cerró su polémico discurso el día de los Oscars diciendo, espero que me vuelvan a invitar, ha reaccionado inmediatamente con un comunicado escueto en el que ha dicho, acepto y respeto la decisión de la Academia. Lo que la Academia de Hollywood no ha hecho es quitarle el Oscar al actor, que lo consiguió este año en la que era su tercera nominación. Es así como finaliza uno de los capítulos más escandalosos y penosos de los premios Oscar.